Hola amigos, amigas, buenos días a todos y a todas. Seguro que la actualidad nos trae cosas muy importantes y con mucha novedad. Pues bien, hoy también en este canal, en tu canal preferido, viene una nueva sección, un nuevo programa que va a hablar de cosas quizás diferentes porque en otras muchas cadenas no las puedes escuchar. Aquí sí, aquí vamos a hablar de todas aquellas cuestiones que afectan a las personas con discapacidad. Da igual el tipo de discapacidad y sí, lo que nos más nos va a importar es ver qué es lo que ocurre, cómo viven estas personas, qué problemas nos encontramos y cómo los podemos solucionar. En primer lugar os voy a pedir un favor, cerrar los ojos, cerraros de verdad. Pensar que estamos en una ciudad llena de obstáculos, pero en primer lugar pensemos que vivimos en un entorno donde se nos prohíbe, por ejemplo, ducharnos con tranquilidad porque hay barreras, por ejemplo, comer en nuestra cocina porque también se encuentran con muebles que nos entorpecen, o por qué no pensar que no podemos ir a dar una vuelta al retiro de Madrid porque, por ejemplo, los autobuses no cuentan con rampas escapoteables o porque, por ejemplo, si queremos ir a hacer nuestras necesidades nos encontramos con que no hay un baño adaptado. Muy bien, la verdad que para ello hay organizaciones de la discapacidad que como FAMA, COCENFE Madrid, nos preocupamos para que la vida de las personas con discapacidad cada día sea mejor. Nos vamos a centrar en dos bloques. El primer bloque será basado en noticias, que hablaremos, por supuesto, noticias basadas en información que pueda ser interesante para las personas afectadas, para las familias, o por qué no también pensar que la sociedad está compuesta por tantas y tantas personas a las que les preocupan nuestros problemas o los que, de alguna manera, de manera profesional, se preocupan también de ellos. Y, por tanto, os vamos a contar noticias. Y en un segundo bloque hablaremos con personas que viven su día a día desde una silla de ruedas o por algún problema de comunicación pues también tienen una discapacidad y por qué no también traeremos a personajes de la propia administración que nos cuenten lo que están haciendo para nuestro colectivo o qué problemas nos encontramos dignos de ser debatidos en una tertulia que posteriormente en ese segundo grupo mantendremos con todos vosotros. Y también con personas que, como por ejemplo Ramón Hernández, hoy nos acompañará y será una persona que podrá contar cómo lo que él vivía anteriormente cuando tenía una barrera y lo que vive después de esa barrera eliminada pues le puede y le ha mejorado, de hecho, su calidad de vida, su entorno, la de su familia y las de todas aquellas personas que viven donde él vive, en la comunidad de vecinos donde, desde luego, conlleva una vida muy social. Deciros que vamos a daros algunas noticias, como por ejemplo, no sé si os acordáis que hoy hoy es el día en el que fue bautizado Miguel de Cervantes en Alcadenares con efemerías tan importantes como, digamos, el día en que nació John Lennon en el que todos vosotros seguramente os acordáis de esa banda de cantantes llamada Los Beatles que tantos buenos recuerdos nos traían pues hoy vamos a hablar también de circunstancias que ocurren en entornos no muy lejanos por ejemplo, el Ayuntamiento de Alcorcón ha llevado a la práctica pues unas buenas prácticas, valga la redundancia, encaminada a que todas aquellas personas que tengan movilidad lúcida, cuando van a aparcar, se encuentren con sus plazas libres. Me refiero a que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha establecido una norma por la que cualquier persona que no tenga autorización para aparcar estas plazas será sancionado con una multa de 200 euros y no solamente será sancionado sino que además ese dinero irá destinado a proyectos sociales de organizaciones de la discapacidad del municipio. Deciros también, queridos amigos y amigas, que como bien sabéis el problema del Eurotaxi en la Comunidad de Madrid es acuciante dado que no existe un número adaptado y adecuado como dice la normativa dado que tenemos que esperar al 2017 pero mientras tanto el Ayuntamiento de Madrid ha modificado la ordenanza que regula el taxi en estos momentos y por tanto ahora los Eurotaxis podrán trabajar 16 horas como máximo al día y todos los días de la semana. Si os acordáis aquellos que vais a sillas de ruedas como en el mes de agosto pues no encontrabais taxis porque la mitad o más de la mitad se encontraban de vacaciones obligadas por la administración en esta ocasión no va a pasar lo mismo en el mes de agosto ni en navidades ni en semana santa. Por tanto creemos que es un avance significativo. Si tenemos que criticar algo y es que la Comunidad de Madrid acaba de aprobar un plan para incentivar los coches biológicos en el que en principio está destinado a que los taxis convencionales vayan cambiando de modelo para pasar a taxis más ecológicos con una partida presupuestaria de más de un millón y medio de euros pero como siempre la discapacidad en este caso no está en la agenda de nuestros políticos y se les olvida que hay muchas personas que requieren de una ayuda destinada a poder utilizar un medio de transporte como es el de Eurotaxi dado que por muy bien que otros medios de locomoción se encuentren adaptados o sean accesibles nunca jamás podrán utilizarlo y si por el contrario única y exclusivamente podrán utilizar el servicio de Eurotaxi. Valga por tanto ese medio aprobado a la propia Comunidad de Madrid en este sentido. Al margen de esto podemos contaros cosas positivas también como por ejemplo ya se está trabajando en la segunda versión de la aplicación aplicación para la telefonía móvil Accessibility en la que conlleva un plus más. En este caso estamos hablando de que Accessibility llevará el apartado de Eurotaxis donde podremos visualizar en qué lugar se encuentra el Eurotaxi más cercano poderle solicitar un servicio y contar con un servicio cercano, transparente y sobre todo, sobre todo, algo muy importante, un avalamiento de costes que desde luego demanda tanto el sector de la discapacidad. Podemos hablar también de, nos quejamos que el paro en jóvenes es muy acuciante decirles que 7 de cada 10 personas con discapacidad menores de 25 años jamás han encontrado un empleo. A partir de ahí yo creo que nuestras reivindicaciones, nuestras demandas desde luego queremos contar con vosotros para que también nos las hagáis llegar y podamos entre todos hacer un mundo mejor, más justo y más solidario. Pero yo creo que con quien verdaderamente vamos a contar y a ver las cosas buenas que hace nuestra organización y el tejido associativo de la discapacidad es bien de hechos reales. Amigos y amigas, abrimos esta segunda parte con, bueno, para hablar de todo esto que os he comentado anteriormente nos acompaña Ramón Hernández. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Bien, Ramón es un compañero de fatigas, como digo yo, él también es usuario de silla de ruedas y Ramón queríamos comentar contigo todo lo que de alguna manera has vivido antes de que tus barreras arquitectónicas en donde vives hayan sido eliminadas y qué ocurría, qué ocurrió con la comunidad de vecinos o cómo ha sido toda esta situación hasta que se ha resuelto. La verdad se ha dicho que el periplo que yo he vivido me dio un apoyo desde los 11 años y de verdad que no ha sido un camino de rosas, puesto que lógicamente siempre ha habido dificultades y cada vez más aguciantes, más aguciantes, hasta que, bueno, por fin se consiguió los autobuses de plataforma baja, etcétera, etcétera. Y de hecho en el colegio de Freire, donde estudiaba, pues me expulsaron porque no era estético tener un niño en silla de ruedas. O sea que si empezamos por ahí, ya empezamos... Entonces estarás conmigo que algo hemos avanzado. Sí, por supuesto, por supuesto. Es importante reconocer que también gracias a las asociaciones del tejido asociativo de la discapacidad tenemos un marco legal importante, tenemos distintas normativas. También es verdad que nos encontramos con que en muchas ocasiones se incumple sistemáticamente. Hemos llegado a alcanzar incluso, pues bueno, esa creación y aprobación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, que fue aprobado en el año 2006 y que fue además apoyado por la Asamblea de la Comunidad de Madrid por todos los grupos parlamentarios. Algo verdaderamente importante. Hay amigos que me dicen que para ellos las convenciones no deberían existir. Y no deberían existir porque evidentemente habríamos alcanzado las cotas de integración que estamos buscando. Yo soy de lo contrario, creo que tiene que existir una primera discriminación positiva para poder alcanzar esos índices de integración social que tanto deseamos. En tu opinión y en la evolución que has ido observando durante tantos años, ¿cómo ves los avances? ¿Ves necesaria esta discriminación positiva? ¿O ves que ya no es tan necesaria como antes? Yo pienso que sigue estando vigente y, por supuesto, es necesario. Aparte, concretamente, que gracias a las asociaciones que realmente se han creado y han seguido funcionando, como FAMA, por supuesto, concretamente, que hemos avanzado muchísimo. Si no hubiera sido por este cauce, yo pienso que muchas personas discapacitadas no hubiésemos avanzado absolutamente nada, sencillamente porque nos hubiesen cortado las salas y, evidentemente, no pudiésemos haber funcionado. Entonces, evidentemente, hemos conseguido muchísimos logros gracias a las asociaciones que se han ido creando posteriormente. Amigos míos también me contaban cómo, antes, para reivindicar la demanda, por ejemplo, de un transporte accesible, seguramente tú lo recordarás también, pues se cortaban las principales calles de Madrid, se paraban autobuses, se incluso, efectivamente, se reivindicaban en ese sentido. Y hoy en día, la verdad, que lo cortés no quita lo valiente, creo que hay que felicitar a quien por entonces se comprometió a que eso fuera así, hablo de Gallardón, quien dijo que la flota de autobuses terminaría siendo adaptada. Hablar de Gallardón no significa significarse con ningún partido político, porque también hay de otras ideologías que han hecho también cosas muy interesantes, pero, como digo, lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que, en ese sentido, tenemos que seguir avanzando en instruir, en formar a quienes dirigen, digamos, esos vehículos, para que, de alguna manera, cuando circulan, no se estropeen y, de alguna manera, pues la ciudadanía pueda verse beneficiada de ese tipo de ayudas técnicas. ¿Crees en gran medida que se, o en qué medida crees que la sociedad en general se está beneficiando de todas aquellas demandas y reivindicaciones que estamos haciendo y llevando a cabo desde la discapacidad? Hombre, yo pienso que es que las personas de toda índole, digamos, el discapacitado, la persona mayor, la señora que va con el niño bebé, etcétera, se están beneficiando de estas nuevas fórmulas y de estos nuevos avances, positivamente fundamental. Yo me acuerdo cuando estaba en la EMT, en la calle Alcántara, me otorgaron un pase para revisar las líneas de autobuses e indicarles qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Entonces, evidentemente, los conductores tampoco estaban tan preparados, tan concienciados para arrimarse lo máximo que pudiesen al bordillo. Hoy, gracias a Dios, funciona bastante bien. Yo, de hecho, cuando he venido aquí a los estudios de Telecá, pues evidentemente el primer autobús que he cogido le fallaba la rampa. Bien, yo pienso que también es una fórmula de que tampoco se preocupan a lo mejor lo adecuadamente para que cuando lleguen a revisión o vayan a encerrar, les indiquen que revisen esa rampa. Pero bueno, al margen de todo esto, pues realmente se han conseguido muchas cosas, que es, como yo digo yo, autobuses para todos, que evidentemente no solamente es para mí. Todavía las personas se quedan un poco extrañadas cuando el autobús llega a su parada y la puerta no se abre automáticamente porque está saliendo la rampa y el pitido que emite, pues reclaman al conductor que la puerta no se ha abierto. Y claro, yo digo, no, no, es que yo también voy a salir. Y se te quedan mirando como diciendo, ah, ¿qué va a salir? Pues evidentemente voy a salir, entonces hay que esperar un momento hasta que se abre la puerta y salga la plataforma, ¿no? Sí, como yo digo, es una especie de falta de cultura en ese sentido de costumbre, más que de cultura, de ver algo que es normal y que se normaliza y que cada vez que se ve a una persona en silla de ruedas puede desplegar una rampa o no. También esas rampas están para las personas mayores, aunque no lo demanden por desconocimiento. Yo creo que hay un factor importante que nos afecta para avanzar en materia de eliminación de barreras que es la falta de información. Muchas veces las comunidades de vecinos no saben qué hacer cuando un inquilino pues vive en una comunidad donde hay barreras y plantea la eliminación de cualquier barrera. Yo hay que decir que, desde luego, según la ley de propiedad filizontal, que es mejorable, por supuesto, en el que nosotros estamos reclamando que incluso no tenga limitaciones de cuotas por parte de los vecinos y si, por tanto, se conceptúe esa eliminación de barrera como una mejora o cuando hay que poner una derrama para eliminar una gotera que también la accesibilidad se contemple de esa manera y eso es lo que está luchando el tejido de la discapacidad. He de decir que desconocen tanto las personas que viven en las viviendas como las personas que deberían saber de esto, que son los amistradores de fincas, la, digamos, interpretación de esta norma que deja muy claro que cuando no sobrepasan este tipo de cuotas, solamente con avisar a la comunidad y les digo, insisto, con avisar a la comunidad deben acometer las obras de esas zonas comunes para que cualquier persona en la comunidad lucida pueda circular sin ningún tipo de obstáculos. Me gustaría descender a lo personal casi, en el sentido de la circunstancia que tú has vivido y cómo lo has resuelto, precisamente, quizás por esa falta de información de la comunidad de vecinos que tú has podido transmitir, que has contactado con organizaciones, en este caso como es Fama y de alguna manera, al final, el resultado final creo que ha sido bastante positivo. Pues sí, además, es muy halagüeño y desde luego súper contento porque, aparte, concretamente, que se me solventó el problema y muy bien has indicado tú de que es que los administradores tienen un desconocimiento total que parece mentira que, siendo ellos administradores de fincas, no conozcan las normativas que indiquen lo que es la accesibilidad y lo que es la eliminación de varias arquitectónicas. Eso es un punto que es muy interesante y que creo que había que tocar más a menudo. Pues evidentemente, yo llevo, el Ibima me concedió una vivienda aquí en Vallecas y, bueno, no estaba del todo accesible. Es cierto que el Ibima, entonces, te daban, me parecerán que eran 400.000 pesetas para ponerte barandillas, ponerte felpudos para no resbalarte, etcétera, y que los vecinos, por supuesto, denegaron. Las puertas habían en sentido contrario, o sea, un despropósito. Entonces, cada vez que yo reclamaba de poder salir por ambas puertas, me decían que, bueno, que si había una puerta, que por qué tenía que salir por la otra. Yo les decía, bueno, y cada vez que se estropea esta puerta, ¿por qué yo no puedo salir por la otra? Entonces, eso es lo que reivindicaba. Entonces, te tenían como un poco el machacón de que siempre ibas reivindicando cosas que, lógicamente, eran beneficio de todos. Contacto con Fama, en esta ocasión, realmente, la asesora jurídica que tenéis, pues, lógicamente, me solventó la papeleta, porque se hizo eco, le mandó a la Administración, realmente, el requerimiento que era necesario, les indicó lo que tenían que hacer, y, por supuesto, se hizo un informe técnico por parte del CEAPAT, en el cual indicaban de que la puerta pesaba excesivamente, el esfuerzo que tenía que hacer una persona en silla de ruedas manual o eléctrica era superior a lo normativa, evidentemente, entonces, había que tomar una medida. La Administración, lo único que decía, que cuando hubiera dinero, y así pasaba el tiempo, y, claro, vosotros, en esta ocasión, la asesora jurídica me preguntaba cómo va el tema, pues, el tema va parado, va parado, esencialmente, porque cuando haya dinero. Entonces, ya se puso más carne en el asado y dijo, no, señor, esto hay que hacerlo ya. Se hizo un requerimiento y, entonces, se aprobó ya, porque no le quedaba más remedio el hacer. Se puso un sistema de apertura de la puerta principal con mando a distancia o con abertura de puerta. Todo vecino se beneficia de ese sistema, porque al salir pulsa en un pulsador, se abre la puerta, tiene un cierto tiempo para volver a cerrarse, pero que, en caso de que te dé, automáticamente la puerta vuelve otra vez a retroceder para atrás. Para entrar, metes una llave, que, en este caso, por ejemplo, nosotros, puesto que, a lo mejor, te cuesta más trabajo, tienes un mando a distancia, que te abre la puerta, pero pueden meter la llave y sale la puerta. Con lo cual, Ramón, evidentemente, el problema que había principal es la información, en este caso, la desinformación que tiene, y, sobre todo, también, a veces, nos encontramos con la falta de voluntad por parte de los administradores de fincas, cuando, a veces, el trabajo que realizan les incomoda hacer un poco más allá de lo que, diariamente, llevan a cabo. Yo, sinceramente, somos críticos, pero, para construir, evidentemente, quizás, a lo mejor, los administradores de fincas que nos estén oyendo puedan decir que esto no es cierto y, seguramente, que no se pueda generalizar. Pero, lo que nos estamos encontrando, en una oficina que, dicho sea de paso, ya registra más de 200 expedientes de personas que tienen una situación complicada, que denuncian, además, también situaciones totalmente alarmantes que ocurren en entornos de la propia administración. Este verano nos encontrábamos cómo las piscinas del Ayuntamiento de Madrid no eran accesibles, cómo el Ayuntamiento valora la accesibilidad de tal manera que es totalmente distinta a lo que la propia ley, así establece, que debe contemplar para poder ser contemplada como un espacio libre, un espacio donde poder disfrutar de un entorno accesible y sin problemas. A veces, nos olvidamos que la accesibilidad también no es solamente una cuestión que te facilita el acceso y la mejora de la calidad de vida, también te permite vivir con los mismos parámetros de seguridad. Por tanto, también nos tenemos que dar cuenta de que el metro, además de ser accesible, tiene que tener esa accesibilidad para facilitar el medio a cualquier persona con discapacidad, sea la discapacidad que sea, en los mismos parámetros de seguridad. Por tanto, no es una cuestión banal, no es una cuestión de poner, quitar una rampa, un ascensor, que, por cierto, ya no hay tampoco ayudas para poner ascensores, antes había y en esta ocasión las han retirado, pero sí que hemos de decir que, desde luego, la accesibilidad es mucho más importante. Es el pilar fundamental para la integración de cualquier persona. Acuérdate... Pero que es que, aparte de yo, que es el pilar fundamental, una de las cosas que has dicho es, lo primero, la información a las personas. Y una vez que están informadas, que están mentalizadas de lo que hay que hacer, por supuesto, porque yo siempre digo que a un crío, mis nietos, por ejemplo, me ven, y como me ven con la silla de ruedas, lo ven tan normal como en la vida misma. Entonces, cuando ellos ven a otra persona en silla de ruedas, como lo ven en su abuelo, pues lo ven tan normal, entonces no les pilla de sorpresa. Eso lo tienen que llevar a cabo las propias personas, la propia administración, las propias gestorías, de que todo tiene que ser una cosa normal, de lógica, de convivencia, que tú puedas entrar a un bar sin tener que pedir ayuda, por favor, de que te suban un escalón simplemente para tomarte un café, sino que hay una rampa y que puedas acceder perfectamente. cuando hay barreras no podemos ir a los hospitales, cuando hay barreras no podemos incluirnos en la sociedad en el ámbito de la educación, que es fundamental, cuando hay barreras no podemos ir a trabajar, cuando hay barreras no se puede vivir con dignidad. Por tanto, yo creo que en ese sentido la información, cualquier tipo de información que se pueda hacer llegar a través de cualquier medio a cualquier persona que además esté en una situación como la nuestra, creo que es verdaderamente muy importante. Y en ese sentido, desde luego, brindar la oportunidad a todos aquellos que nos estén escuchando de poderse poner en contacto con nuestra oficina de atención a la accesibilidad en el 91-593-3550 de la Federación. Ramón, ha sido un placer poder hablar contigo. Lo mismo te digo y para cualquier cosa que se precise, para eso estamos, para ayudar a las personas y para nosotros mismos. Yo me quedo con una frase de Mahatma Gandhi que dijo fijaos lo que yo solo he podido hacer, pensad lo que todos vosotros juntos podéis hacer. Gracias amigo, desde Sin Límites nos despedimos hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!